¡No seas inútil! ¡Actúa como una tortuga! ¡Levante esa guardia! ¡Se me olvidaba! ¡Levántate! ¡Eres un desastre, hijo! ¡Levántate! ¡Levántate! Es todo lo que puede dar. ¿Qué me pasa? Solo me golpeó en el cuerpo y... ...después ya no supe nada. Round 3. Lágrimas de felicidad. ¿Seis? ¿Siete? Este muchacho tiene agallas. Ya entendí por qué Takamura lo trajo. ¿Por qué bajaste la guardia, Ipo? Me golpearon en el estómago y no pude hacer nada. Terminó la cuenta de protección. ¡Pelea! ¡Levántate la guardia a la altura de los ojos! Oye, ¿por qué están usando el ring? Nosotros dijimos que tendríamos un sparring hoy. No lo sé. Parece que Takamura trajo un tipo muy extraño. ¿Dijiste extraño? Dudo mucho que exista alguien más raro y excéntrico que Takamura. Sí, tienes toda la razón. Que no se te olvide. Eres una tortuga. Pase lo que pase, debes mantener tu guardia en el transcurso del round. ¡Resiste! Sí. ¡Peleen! ¡No bajes la guardia por ningún motivo! ¿Entendiste? Entendí. ¡Muy bien! ¡Que no se te ocurra bajar la guardia! ¿Pero qué es esto? ¿Un principiante? ¿De dónde diablos lo sacaste? Nosotros pensábamos usar el ring hoy. ¡No molesten! ¡Solo lo tomé prestado! ¿Oíste? ¡Por eso le digo el invasor! Creo que el jefe les dio permiso. ¿Estás hablando en serio? Con que solo obedezo las órdenes de Takamura. ¿Qué no sentes? ¿Qué diablos haces? Lo mandó a dormir. Es clásico de Miyata. Sí. Ese muchacho parece una máquina de boxeo. Bueno, es hora de comenzar. ¡Levántate! ¡Te dije que no bajaras la guardia! ¡La cuenta no dura toda la vida! ¡Levántate! Él tiene una preparación muy distinta a la mía. Hasta aquí llegó. Bueno, para nada. ¿No dijiste que querías llegar a ser un boxeador? ¿Entonces aquí se termina la decisión que habías tomado? ¿A dónde se fue aquel esfuerzo que realizaste al atrapar 10 hojas? Es cierto. Yo quiero convertirme en un buen boxeador. Oye, ¿otra vez se puso de pie? Sí. No se deja noquear tan fácil. ¡Muy bien! ¡No te rindas! ¡No tendría caso que permitas que acaben con tus sueños ahora mismo! ¡Eres una tortuga! ¡Tienes que seguir hasta que termine el round! ¡A pelear! Esta será su tercera caída. Será su fin. ¡Defiéndete! ¡No dejes que te golpee! ¡Qué golpiza! ¡Hasta a mí me duele! ¡No te quedes ahí! ¡Usa tus piernas! ¡Úsalas! ¡Te digo, a correr! ¿Qué es eso? ¡No puedes hacerlo con más estilo, muchachos! Es que... ¡Cuándo baje la guardia! ¡Será su fin! No bajaré la guardia. ¡Tengo que ser fuerte! Me sorprende la tenacidad de ese muchacho. ¡No baja la guardia por nada! Queda un minuto para que se termine el primer round. Miata ni siquiera ha usado su poderoso brazo derecho. Confío en que Hippo pueda soportar el castigo. Después de haberle dado esa golpiza, ¿no puedes derrotarlo? Se nota que miata no tiene fuerza en los puños. ¡Oh, no! ¡No terminó! ¡Qué diablos! ¡No puede ser! ¡Que aguante! ¡Qué resistencia! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Me salvó la campana! ¡Digan lo que digan! ¡Ese novato sobrevivió al primer round! ¿Es un novato? ¡No puedo creerlo! ¡Lo estás haciendo perfectamente, muchacho! Estuvo impresionante. Vio como pelea. Me golpeó en el estómago. Y ni se diga de la cara. Es asombroso. Tiene la misma edad que yo. Y puede pelear de esa manera. Mira, a eso se le llama preparación. Por cierto, quiero que me digas... ¿Por qué tienes tanta resistencia? No me digas que soportas cualquier clase de golpiza porque todos los días te molestaban en la escuela. ¿Habrá sido por eso? Pero es bueno practicar con guantes, aunque eso no disminuye el dolor. Aún me siento mareado y me duele. Estás hablando demasiado para estar adolorido. Sí, sí. Es porque he descubierto algo. Me duele, pero al mismo tiempo no. ¿A qué te refieres? ¿Cómo explicarlo? Cuando me golpeaba a mis compañeros sentía dolor en mi cuerpo, pero sentía más el dolor moral al ser humillado y no poder hacer nada al respecto. En cambio ahora, por más que me golpeen, hay una fuerza que me impulsa a seguir adelante. ¿Se habrá vuelto loco con los golpes? ¿Qué me dices? ¿Tus pies están bien? ¿Puedes moverlos sin problema? Sí, eso creo. Perfecto. Ahora, hay que atacar más en el segundo round. Pero señor Takamura, yo nunca he golpeado a alguien y no sé lo que voy a sentir. ¡Ya te lo enseñé, cabeza de alcornoque! ¿No? ¡Ah, un chav! ¡Así es! Pon atención, si quieres ganarle a Miyata, debes acorralarlo y atacar moviendo tus pies ligeramente. Sí. Supongo que sabes cómo medir tu distancia. ¿Cómo lo hiciste cuando atrapaste las hojas? Ah, sí. También usa tu derecha. Sí. ¿Qué te sucede, Miyata? Ya están en el segundo round. ¿Por qué estás siendo benévolo con él? No subestimes tanto a los principiantes. Ese muchacho ni siquiera se atreve a darte un golpe. Es como si fuera un simple costal de papas. Sí, eso ya lo sé. Me está causando muchos problemas. Takamura está auxiliándolo. ¿Quién sabe qué clase de consejos le está dando? No puede ser. Miren eso. ¿Se atrevió? Sí, que es increíble. ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? Finalmente se puso en posición de pelear. ¿Cómo dijo Kera? Los brazos junto al cuerpo y los puños al nivel del ojo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué diablos habla tanto solo? Ah, se ve agresivo. No, no creo. Solo quiere lucirse. Ya lo veremos. La distancia es grande para atrapar las hojas. Tengo que acercarme. Un poco más. Veamos qué está tramando. ¡Ahora! ¡Oh, conectó un jab! ¡Qué bien! Me alcanzó. Es veloz. Este no es un novato. ¡Mira el enano si puede pelear! Y es demasiado rápido. Sus jabs son muy buenos. Pero tenemos que terminar con esto. ¡Utiliza tu derecha! ¡Sí! Vaya, que solamente es bueno con los jabs. ¿Qué clase de aterrizaje fue ese? Yo ya te enseñé cómo dar golpes directos. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? Recuerda cómo golpeaste el costal de arena cuando te traje. Veamos. Lo importante es pisar fuerte y girar bien la cadera. Empujar el hombro hacia adentro. Juntar los brazos al cuerpo y poner los puños... ¿Qué? Otra vez está murmurando. Admito que tiene buenos jabs. Pero no voy a permitir que me golpee. Ese sinvergüenza es muy hábil. Takamura también está sorprendido. La técnica de Miata es de todo un profesional. Debe estar temblando de miedo porque es mejor que él. Ha comenzado a acelerarse, pero debe mantener el mismo ritmo. Me duelen los brazos. No tardará en cansarse. Ya no soporto el dolor. Un poco más. Ahora me toca. Es un dolor insoportable. ¡Pero ahora no puedo rendirme! ¡Pero ahora no puedo rendirme! Dipo, ¡ahora! ¡Pies! ¡Cadera! ¡Hombro! Ha bajado. La guardia lo golpeará. ¡Está indefenso! ¡Ahora! ¡Otro! Ha bajado. ¡Su defensa! ¡Ahora! ¡Otro! Lo hiciste bien Tienes fuerza tanto en la izquierda como en la derecha Muchas gracias No te confíes Repite todos los movimientos que te he enseñado No, pues un llave izquierdo, mantener la guardia y el desplazamiento Y también el golpe directo Muy bien, tienes que llevar a cabo eso en el siguiente round Mantén la guardia, te acercas y disparas a la izquierda y a la derecha ¿Entendiste? Creo que sí Primero a la izquierda y luego a la derecha ¿Quién iba a pensar que esos dos llegarían al tercer round? O el novato gana con un golpe de derecha o Miyata lo derrota con su técnica Esta pelea está más emocionante de lo que esperaba Dudo mucho que termine en algo tan fácil Parece que Hippo tiene el control de todo, pero aún no ha conectado ninguno de sus golpes Ese golpe con la derecha fue una oportunidad muy valiosa Es frustrante que Hippo no haya conseguido noquearlo Miyata no permitirá que se repita Al contrario, parece que desatamos su furia y su coraje Estoy seguro que atacará más fuerte en el siguiente round Sería muy emocionante que el novato conectara su golpe derecho nuevamente Me parece que Miyata no es lo suficientemente fuerte Yo creo que le tiene miedo a la derecha de Hippo Aunque no lo entiendan, están en un grave error si piensan que el poder lo es todo en el boxeo La clave es el ritmo y la técnica que emplees para descubrir los puntos vulnerables del oponente Levanto la guardia, la izquierda y luego la derecha ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! Está probando su 1-2 Es impresionante Lo hace muy bien, no parece que sea un principiante Miyata también ha mejorado su ataque Miyata se muestra muy tranquilo Apuesto que está planeando algo En verdad tiene un poder impresionante Pero quiero que recuerde esto mi boxeo También se puede derrotar al oponente así Claro, quería darle el golpe en la barbilla Cuando un boxeador recibe un golpe en la barbilla Su cerebro se mueve de un lado a otro ¿Qué fue eso? Provocando una parálisis corporal temporal No lo entiendo ¿Qué pasó? ¡Qué impresionante! Lo golpeó en el momento más indicado ¿Cree que con esto tenga suficiente? Vamos muchacho ¡Ánimo! ¡Levántate! Aunque esté consciente Su cuerpo no le responderá No podrá levantarse ¿Qué les pasa, piernas? ¡Respundan! ¡Miren! ¡Se ha puesto de pie! ¿Cómo lo hizo? Si es un novato y le pegaron en la barbilla ¡Es imposible! ¿Por qué? ¿Por qué puede levantarse? De izquierda, derecha De izquierda, derecha ¡No! ¡No, Hipo! Ahora sí fue todo para ti ¡Levántate! ¿Estás loco? No me rendiré Tomé la decisión de convertirme en un boxeador ¡Y no me detendré! Si caes de nuevo perderás la pelea, Hipo ¡Mantente firme! ¡Sí! Sus golpes son muy fuertes A pesar de estar agotado No puedo ver esto Se le está hinchando la cara Por tantos golpes ¿Cómo puede seguir dando golpes En esas condiciones? No lo entiendo Un boxeador novato No podría resistirlo Lo que lo mantiene de pie Es el ferviente deseo De convertirse en un gran boxeador Eso es lo que le permite Aguantar los golpes de mi ata No me rendiré No lo haré Tengo que transformarme En un boxeador A como dé lugar ¡Qué joven tan tenaz! Su obstinación lo mantiene de pie Recibiendo esos golpes tan fuertes ¿Por qué? ¿Por qué no te caes? Esto es un insulto Parece como si todo lo que aprendí Del boxeo No sirviera para nada ¡Es que no te caes! ¡Cáete! 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 ¡No me rendiré! ¡Y menos ahora! ¡Ya me cansaste! ¡Cuidado, muchacho! ¡Puedes sorprenderte! ¡Me convertiré en un boxeador! ¡Ey, Hipo! ¿Me escuchas, Hipo? ¿Estás bien? ¡Cielos! El pobre está inconsciente. ¡Que alguien me traiga agua! ¡Rápido! Sí, señor. Yo le ayudaré. ¡Ey, viejo! ¿Viste eso? ¿Ah? ¿A dónde fue? Ese muchacho me parece muy valiente. Es muy raro en estos días encontrar a boxeadores valientes. Como Arata, Ebihara o Oba o Ayima. Esos boxeadores siempre se ponían de pie cada vez que caían a la lona. Al recordarlos, nuevas ilusiones crecían dentro de mí. ¡Ah! ¿Por qué huyes, viejo? Con que estabas escondido en tu guarida, ¿eh? Espero que hayas visto hasta el final. ¿Y tú dijiste que no tenía madera de boxeador? Ahora veremos quién está ciego. Si tú o yo, ¿me escuchaste? Takamura, me he dado cuenta que has descubierto un verdadero campeón. Es muy raro en estos días encontrar a un aspirante al box que tenga buena pegada y mucha resistencia. Dile que puede venir a partir de mañana. Le enseñaré a ser un verdadero boxeador. Vaya que le causó problemas a Miata. Ay, tuvo que usar sus trucos. Yo creo que eso es aprovecharse de los débiles. Si creen que es débil, se equivocan. Sus guantes también eran de 16 onzas. Y al intentar bloquearlos, mis brazos quedaron así. Ahora pienso que el boxeo es un deporte verdaderamente fascinante para mí. Vaya, ya está despertando. Sí, ahora lo recuerdo. Perdí la pelea. Al final de cuentas, perdí la pelea sin haberle dado un buen golpe. En verdad tienes muchas agallas. Peleaste muy bien. Estuviste impresionante. Sigue así. A partir de mañana te esperamos aquí. Mi nombre es Kimura. Es un placer conocerte. Y yo soy Aoki. Tus golpes son muy buenos, pero tu defensa es muy débil. A partir de mañana yo me encargaré de enseñarte. No tienes el derecho de criticar la defensa de otros boxeadores. ¡Qué malo! Yo solo quiero ayudar al recién llegado. ¿Qué cosa dijo? Así es, Ipo. El jefe dijo que sí. Así que podrás venir a partir de mañana. ¿No te da gusto escucharlo, enano? ¡Ah! Se los voy a presentar de nuevo. Nuestro amigo Ipo Makanaochi. ¿Me aceptaron? ¿Soy un novato? ¿Qué pasa? Saluda a los demás. Ah, sí. Me da mucho gusto conocerlos. Me llamo Ipo. El día de hoy fui aceptado aquí. Fui aceptado en su gimnasio. maravilloso. He sido aceptado para asistir a este gimnasio. Espero que nos llevemos bien. No me lo dejamos a decir. Bien. No me dejamos... No me dejamos...